Y mi people, ¿cómo te llamas? Súper Chibri, aquí Steve con un nuevo videito para el canal ¿Con qué crack con Beach Boogie Racing? Y seguramente tú ya sabrás en el título del video de qué vamos a tratar el día de hoy Pues seguramente algunos se preguntan y otros no, pero como este crack que me dice ¿Usted cómo hace para ganarse muchísimas gemas o diamantes crack? Cuando inició recién el juego los que son veteranos en Beach Boogie Racing ¿Se acuerdan que las gemas o los diamantes que están acá prácticamente no servían para nada o servían para algunas cosas? Pero ahora sirve para comprar coches bro Tú te vas a la sección de coches y muchos coches se compran con diamantes como este, como este Así como el Skull Snoker que tengo ahorita Y muchos dicen, y Steve, ¿cómo consigues tantos diamantes? Yo te voy a enseñar tres formas crack, ya utiliza cualquiera que sea la mejor para ti Yo te voy a enseñar aquí, rápido y nomás Primero, el primero, el primerito de todos Vas a ir aquí al Google, al Chrome y vas a colocar aquí Dice, Mod Menu Beach Boogie Racing 2 Ahí está, colocas ese y agarras, seleccionas, cualquiera buscas Pero a veces puede ser el primerito Vas y acá está, mira Un Mod Menu para que tengas diamantes infinitos crack Entonces esa es una de las formas Pero ¿qué sucede con esto? Que si tú descargas esto Te pueden banear la cuenta crack O sea, puede ser baneado Pero eso ya no me responsabilizo yo Yo solo vengo a enseñarte que puedes obtener diamantes Y a tu sabes, diamantes gratis, loco Ahora, esta es la primera forma Si te banean tu cuenta, ya no es mi culpa Pero ahí está La segunda forma crack Te vas acá a la tiendita de mi causa, el Pepito Y a veces hay ofertones Si tienes dinero, puedes comprar acá Mira, este ofertón, 2.300 diamantes Con 84.000 monedas A solo 66.99 soles Que eso está en mi moneda Que serían unos Veintitantos dólares, ¿no? Pero te vas al final Y acá está, mira crack Aquí te puedes comprar los diamantoques A la, pero mira El más caro está 15.000 diamantes A 369 pavos Pucha, loco A la bestia Si tú tienes dinero Así también puedes conseguir diamantes Y ahora La tercera forma Por cierto Tienes que tener una tarjeta para comprar Ah, mira Vas y compras ahí, ¿no? Ahora sí Vamos con el último Y el que yo siempre utilizo Para obtener diamantes Mira, ahorita tengo 408 diamantes Primero lo que hago es Entrar a carrera Y recibir mi correito Mira, a ver Mi correo A ver cuántos diamantes me dan Tres diamantes me dieron, loco Ahí está Tres diamantes Aumenta ahí Shiver al unísimo Y luego recojo mis cofres A veces estos cofres traen diamantes A veces no Si tienes suerte Ahí está Recogemos todos los cofres Muchísimo Recogemos el último Bueno, aquí no conseguimos diamantes Creo que sí conseguimos uno No sé Ahora sí Vamos A este Mira, a ver Crack Antes de empezar Con el desafío diario Que también te da diamantes Vamos a reclamar este premio Mira, voy a reclamar este premio ¿Cuántos diamantes me van a dar? Ya no sé cuántos diamantes me dieron Ya tengo 446 Voy a reclamar este premio También, mira A ver A la megacaja Me dieron A ver ¿Cuántos diamantes? No sé Ya tengo 500 diamantes Vamos por este A ver si me dan diamantes También Listísimo Y así es Isio ¿Qué tienes que hacer entonces? Jugar Los Torneos Son todos estos torneos Tienes que jugar Crack Estos eventos Y ahí te vas a ganar diamantes Y Otra forma de ganar diamantes Es Al desafío diario Vamos A correr entonces Voy a seleccionarme Un cochecito Vamos a llevarse El Rip Rod Con la Leilani Ahí está Vamos con todo Tenemos que hacerlo En 45 segundos Si lo hacemos En 45 segundos Vamos a lograr Esta carrera Crack Entonces Vamos con todo Corremos No nos detenemos Aquí no corremos Con ningún contrincante Ahí está Tácticas para Para llegar a tiempo Uy 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 Ya me choqué No importa Dale Salto mortal En la última recta Creo que voy a utilizar El poder de la Leilani O no lo sé Son 45 segundos Que tenemos que lograr Crack Así que Vamos con todo Ya me quedan 15 Me quedan 15 Si no No logro los diamantes Bro Aquí es Vamos con todo Manito Parece que si lo hago Parece que si lo hago Porfa Si sácame Sácame Uno Dos Parece que así Lo voy a hacer Vamos Ahí está Mira Cinco diamantitos Me regalaron Y mira A ver Uff Te das cuenta Ya voy a llegar A 600 diamantes Y aquí también Puedes obtener Cinco diamantes Y esta cantidad Va aumentando Mientras siga Cumpliendo retos Así que vamos a ver Tienes que ser Preciso loco Preciso en mira Ahí está Preciso Preciso Faltó un poquito De más de fuerza Pero no importa Me gané unas llantas Si tienes suerte Giras de nuevo Y te puedes llevar Bro Ahí está Bacán Listísimo Y ahora sí Esta es la forma En que gané A 566 diamantes Rapidísimo Vamos a mejorar Este poder Ahora sí Vamos a seguir Ganando diamantes Con que crack Tenemos Que completar El tiki tunki Mira Consigue estrellas Para activar El tiki de estrellas Este tiki tunki Te da diamantes Así que vamos a completarlo Con unas carreras de decks Y vamos a darle Al toque Nomás Vamos a llevarse A ver Aquí nos llevamos Vamos a llevarnos Al Al sipo Estamos en fiesta Pillage Pero esta pista Es reflejada Salimos Con todo Crack Ahí está No sé por qué A mí me van mejor En las pistas reflejadas Bro Por si acaso Me protejo No sea que me manden Ahora un bombazo Los basuras No te digo Ahí está Me salvé De esa Vamos corriendo Vamos corriendo Listísimo Propulsión Me mando Con tu Uy no Me mandaron A volar a la luna Loco No puede ser Hasta que el baile Tom felizmente Pasó por abajo Uy 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 Chaloco Caramelo Me mandaron Ahí Un pelotazo Vamos Uno Uno Vamos A la pista Loco ¿Qué fue ahí? Ay 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 Me pongo modo Poli Insanity Bro No veo nada O si veo O si veo O si veo Mistísimo Lo tengo No Uff Listísimo A la bestia ¿Qué tal salto mortal Me acabo de dar? Fuera de aquí Barcos Estamos en primer puesto Estamos corriendo durísimo Nos ponemos modo torero Modo torero Bro Ya Buena Teletransportation Ya no me alcanzan Estos vatos Ya los dejé al final Easy Me robo esto Me llevo tiki tunquis Vamos a ganar La primera Carrerita A ver Cuánto nos dan Buenísimo Ahí está Tres estrellas Me dieron Tres estrellitas Vale Entonces si gano Otra carrera En primer puesto Me darán tres estrellas Seguro ¿No? Listísimo Qué bacán Vamos con el donut Drifter No El donut No me va a servir El old timer Old timer Vamos a llevarnos A ver A ver A ver Al rezo Ahí está Los dos están Fueguísimo Loco Es tan Fueguísimo El old timer Llevando su pollito Ahí está Ahí está Mira el old timer Me gusta Porque tiene ahí Su carga Llevando su pollito Pequeño Uy 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 No 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 Si 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 Agarré hasta las frutas Un poder Eso me viene bien Por si acaso Me protejo aquí No Uy Oye Oye ¿Qué? No Me mandó a volar El segundo Se me curró de eso Vamos Teletransporta Chao Buenísimo Me pongo En modo torero El old Está En primer puesto Pero ahorita Me lo voy a torear Al basura Este Uy No Uy ¿Saben qué? Recién me he dado cuenta Que el volumen del juego Estaba tan altísimo Y mi voz estaba tan Vale Que miércoles Seguimos avanzando ¿Por qué? Porque me quedaba En sexto puesto Manito Por intentar bajar El volumen del juego Me empezaron a ganar Los basuras Pero yo ahorita Me voy a poner A la bestia Rayo McQueen Bro Uy 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 A la máquina Listísimo Vamos Uy no 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 agarré poder Estamos en segundo puesto Nuevamente Ojalá que me salga Un poder bien chévere Vamos vamos Ahí vamos Ahí Esta es mía Buenísimo Ratero Me tocó ratero Buena Modo poli Ahora si Me pongo Modo poli Insanity Crack Buenísimo Uy megabomba Hoy esto me va a venir Chévere Alonísimo Para poner al ojo Ojo Llévate tu megabomba Fuera de aquí Miércoles Ahí está Vamos 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 Doble poder Buena Curativa Al toque Me pongo curativa Por si acá Modo poli Insanity Bro A la bestia Manito Me pongo curativa Para pasar por los árboles Vamos que ganamos Vamos que ganamos Chévere Ahí está La lora de miércoles Tres estrellas Loco Y Tres estrellitas Para mí Listísimo Una carrerita más Y ahora necesitamos Un carro Que sea Bravo de bravos Porque nos toca Una pista de hielo Y creo que nos vamos A llevar al Extreme X Claro que sí Y mi caos Sida El bisro Así que vamos a darle A ver cómo nos va Y estamos en el Fire and Ice Crack A ver Vamos a correr Con todo Uff Ya la hacemos Ya la hacemos Crack Que loquísimo Corremos con todo Justo necesito un carro Que La agarro Uy Me robó mi poder Ese basura No Y justo Mira Era un Era tele Chalamáquina Me pusieron Uy Ese rayo Basura No puede ser Vamos Vamos Con todo Vamos Con todo Ya está Me meto curativa Aquí Uy No me robó Cómo Me va a robar Mi curativa Mano La gente Está terrible La gente Está terrible No No agarré Ese poder Qué triste Un Vamos Con todo Vamos Con todo Todavía la hago Todavía la hago Uy No Uy No Mátense 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 Vamos A tomar El atajo Aquí Chévere Ojalá Que no Me vayan A matar Buena Buenísimo Buenísimo Oígame Qué Qué está Pasando Ahí Qué Está Pasando Ahí Bro No Te lo Puedo Creer Mano Vamos A perder Creo Esta partida No Loco Chalamáquina Vale Vale Buena 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 Por fin Puedo agarrar Un poder Pero qué Cosa Más Grande De la Vida Vamos Antes De que Me manden Algún Poder Córrele 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 Estamos En qué Tercer Puesto Al menos Tenemos Que ganar Una estrella Bro Si no Ganamos Una estrella Estamos Refritos Seguimos 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 Corriendo Buena Me salió Modo Poli Bro Ahí Está Chévere Alonísimo Uy 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 Pata De Cuy Me pongo Modo Insanity Con esta Vaina Ahí Está Me pongo Ratero Listísimo Vamos A ponerse Teletransporta Sean Me pongo Modo Torero Vamos A ganar Crack ¿Dónde Está La Meta Buena Listo Tres Estrellas Más Bro Vale Vale Tan solo Me falta Una estrellita Una Nada Más Vamos A llevarse Un Monster A ver Cual Monster Nos Llevamos Para Correr A ver El Cool Snooker Es un Carro Bien Chévere Vamos A Llevársela Leilani A Corri Creo Que Nos Vamos A Menter Con El Cloch Ahí Está Buenísimo Vamos Por La Última Carrerita Tropic De Coco Vamos A ver Cómo Nos Va Vamos Corriendo A ver Cómo Nos Va Con El Skull Snooker Bro Este Es un Carro Pero Grandísimo Me Lo Voy A Torear Rico No Justo Cuando Me Lo Quería Torear Mano Buenísimo Me Salió Propulsión Ahora Si Me Los Toreo Otra Vez Me Pusieron Llantas Saltarinas Pero Que Miércoles No Puede Ser Estoy En primer Puesto No Se Como Vamos Vamos Uy Ya Me Salí Regresé Felizmente Este coche Es grandazo El Skull Snooker Es bacán Me gusta Este coche Aunque Hubiera Querido Ganarme El coche El coche Hot Wheels Pero Bueno Vamos Entonces Uy No Uy No Lo viste Ese vato Se me Reveló Uy No Me Manda La Volada Uy Ya A la Bestia Me Manda El Bailetón Uy Que Fue Ahí Me Curo Con Esta Vaina Para Seguir Avanzando Creo Que Voy A Poner Mis Bombas Crack Y Me Pongo Protection Listísimo A La Bestia Propulsado Uy No Manito Uy No Manito Casi La Pierdo Ese Tiro Casi Que La Pierdo Ahí Los Mandé Explotar A Todititos Y Hasta Ya Esta Partida Va A ser Mía Y Vamos A Abrir El Tiki Tunky Ta Que Uy Te Vas A Ganar Tu Bombazo Quien Ojo Te Vas A Ganar Tu Mega Bombazo Toma Eso Ahí Está Tu Regalo Y Vamos A Ganar Esta Carrera Crack Me Reviento Las Lantas Ya No Importa Listísimo Yo Completamos El Tiki Tunky Ahí Está Activamos Míralo Ve Dos Diamantitos Ahí Está Cuántos Diamantes Mira 568 Diamantes En Un Solo Video A La Máquina No Bueno Cuántos Diamantes Gané 40 Diamantes Creo 50 No Se Cuántos 100 Diamantes Que Haber Ganado Y Por Qué Crack Vamos A Comprarse El Próximo Coche Cito El Spookster Este Es Un Coche Que Quiero Comprármelo Eso Lo Haré En Otro Video Cuando Llegue A Mil Diamantitos Y Bueno Este Es El Videito De Hoy Espero Que T Gracias por ver el video.